A través de esta pandemia igual ya con nuestro esfuerzo estamos haciendo esta participación aquí con nuestra banda escolar y gracias. ¡Viva Bolivia! La verdad muy orgulloso, tanto como soy boliviano y parte de lo que es este hermoso país. 197 años de aniversario que está cumpliendo nuestra amada Bolivia, pues aquí dando honores con el desfile cívico. En esta fiesta ser más patriota, sacar nuestra bandera, sentirnos orgullosos de ser bolivianos. ¡Que viva Bolivia! Me parece bien bonito, está bien, me encanta. ¡Viva Bolivia en sus 197 años! Felicidades Bolivia en sus 197 años de independencia. Que se sienten orgullosos de ser bolivianos. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Que viva! Estar celebrando los 197 años del grito libertario de nuestra bolivia. La mejor forma de hacer historias de patria es siempre amando, colocando todo para que de esa manera en que todos podamos hacer grande de nuestra amada Bolivia. Una actividad tan importante, un mes patrio, porque patria significa hermandad, patria significa unidad, patria significa abrazarnos entre todos los guarneños, entre todos los cruceños y entre todos los bolivianos. Aquí, así que, felices fiestas. Carlos Montaño, alcalde.